Venga, vamos a empezar, a ver qué tengo que hacer, vale, vamos por aquí, a ver, a ver qué pasa ahora, oh, I can't wait to meet Elsa, I bet she's the nicest, warmest, best person ever, see, I told you, a walking, talking snowman, oh, what do you know, you're right, I want to look, wow, you really are alive, what's making you walk, uh, well, I guess my feet, hello, Olaf, are these your friends, nope, never met him, don't know anyone blue, green, or who's oddly spiky, spiky, my hair, wait, why don't I get a color too, my name is Sora, and I'm gonna duck, oh, and I'd be Goofy the Green, I'm Anna, and I know they're strangers, but they seem pretty nice to me, I'm Christoph, and this is Sven, nice to meet you, so where are you guys all headed, we're going to try and put an end to this crazy winter, and to do that, we need to find my sister Elsa, Elsa's, your sister, what a coincidence, we're going to see her too, you know Elsa, yeah, we ran into her up the mountain, um, do you mind telling us what's going on around here, we're worried, we think your sister might be in some trouble, trouble, are you sure, all right, I know we just met, but, Sora, was it, I get the feeling that you're someone to trust, I'm right there with you, I just hope you like long stories, sure, you know, I should go find some moss for Sven, he's looking a little hungry, come on Sven, wait, 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 what's going on, tell me, is something happening, come on Olaf, you're with me, sure Sven, reindeer Sven too, the reindeer is Sven, oh, how fun, when we were little, my sister and I used to be really close, but then, one day, for some reason, Elsa just shut me out, but then, one day, for some reason, Elsa just shut me out, turn me out, I tried to useful too, and then, all of me have a new wish holding on all these feelings, but then, that's why, Gracias. It was all my fault. We only have each other. It's just you and me. What are we gonna do? Do you wanna build a snowman? I shouldn't have upset her the way I did. Elsa ran away because she was frightened. I have to bring her home. I'm sure she knows how much you love her. And I think maybe that's why she looks so sad. It's just like when Riku disappeared. He thought he had to push me away to protect me. Maybe Elsa's the same. If anyone can help her, it's you. Huh? Thanks. Hey, guys. I need some help. What's the problem? This. Hmm. A stick problem? It's not a stick. Well, it is a stick, but it's Olaf's arm. He's falling apart again. Falling apart? How come you're not upset? Oh, it's no big deal. He's a snowman. We'll just put him back together. Really? You can do that? What? Well, I gotta see this. The pieces can't be too far from here. Could you guys help us look for them? Of course. Hey! I'm over this way! Huh? I'm over this way! I'm over this way! That's Olaf's voice! I can hear you! They're getting closer! Yeah! His voice is getting louder! Huh? 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 Uh. Huh? How much have always played by... Ice. Is that serious? Huh? Huh? Vale, bien A ver, vamos por aquí Bueno, aquí ya hemos estado Vale 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 ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! Hay una manera de acercarse. ¿Crees que eso es todo de ellos? ¡Oh, no sé qué hacer después! Espera, ¿por qué todo el mundo se ve todo raro? No es nosotros, Olaf. Estás preparada por encima. ¿Huh? ¡Oh no! Sí, me he pensado que era mal. ¿Estás seguro de que nunca salió a mi cuerpo? ¿Ever? Sí, me he pensado que era el sol, Olaf. A ver... Ahora aquí no... ... O bien. ... ... ... ¿Dónde vas? ¿Por qué ya hemos ido? No hay nada Es muy difícil verlo en toda esta nube ¿Y el sujeto no está perdido? Ahí está la parte muy fuerte Vamos a ver Vamos a mirar por aquí Vale ¿Dónde vas? Vamos a ver Vamos a ver Vale Vamos a subir por ahí Vamos a ir Vamos a subir ahora Que queremos hacer дальше Oh, mira cómo blanco y blanco. Siempre he querido tener una tana de sombra. Olaf, tengo algunas cosas malas. Kristof, no lo explotas para él. Bueno, el neve debe ser blanco. Hey, Olaf puede saber dónde está el resto de él. No. I'm going to kill you. Let's try something else. I'm going to kill you. We already searched here. Can't Olaf tell you where to look? No puede haber ido demasiado lejos. No podemos dejar a Olaf en piezas. ¡Hey! ¡Olaf podrá saber dónde está el resto de él! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Cúrate. No, apórate. Vamos a ver con Olaf. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Creo que me separé de mi nariz, cerca de un tipo de plato. Parece que es un sitio enlizante. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Ah! 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 ¡Búntame! ¡Ah! 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 Esta la Esta la Esta la Esta la Esta la ¡Vamos a la forma curiosa! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias y 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 Ana y los demás se han ido dentro. ¡Aquí! ¿Estás mal? No, estoy bien. Pero creo que algo terrible debe haber sucedido. Espero que nuestros amigos son bien. ¿Qué? ¡Stop! ¡Puede nos damos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ichilérejame! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Cómo te llamas? ¡ noramón atraperas! ¡No, no no! ¡Suscríbete al mío! ¿Dónde está Goofy? ¡Hey, Sora! ¡Tengo una idea! ¡Putrid, ¿qué haces? ¡Oh, eso es perfecto! ¡Hey! ¡Suscríbete al mío! ¡Suscríbete al mío! ¡Oh, sí! ¡Dálo, Snowball! ¡Suscríbete al mío! Íoblo en kojo ¡Tienes zanfira! ...es ¡V experiencias conm没 miedo! ¡Ah, bien, interesante! ¡Suscríbete al mío! ¡Suscríbete! 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 ¡Va! 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 ¡Tomp! 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 ¡Mario! ¡Toma tu me forma! ¡Ostras! 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 ¡Va a matar a ustedes! ¡Vamos a... ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!